Reflexión correspondiente al martes de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Los textos están tomados de 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 13, el Salmo 100, del 1 al 2, a, b, 2, c, d, hasta el 3, a, b, c, 5 y 6. Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17. El Evangelio para hoy nos presenta la resurrección del hijo de la viuda de Naín, un hermoso pasaje que nos adelanta la resurrección de Cristo, modelo de lo que será la nuestra. Romanos 8, 10 al 11. En el Antiguo Testamento tenemos una historia parecida con el profeta Elías que resucita al hijo de la viuda de Zarepta y también al de la Zonamita. 1 Reyes 17, 17 al 24, 2 Reyes 4, 18 y siguientes. Los profetas hablaban y Dios reivindicaba esa palabra profética con un hecho maravilloso. En el libro del Deuteronomio 18, del 15 al 18, Dios había anunciado por medio de Moisés la llegada de un profeta al final de los tiempos y que tiene su cumplimiento en Jesús. Recordemos que Jesús es más que un profeta. Es Dios verdadero que da vida a los muertos. Juan 5, 25. En este episodio se cruzan por el mismo camino la muerte y la vida. En el episodio de Lázaro Jesús anunciará que habrá vida eterna para los que en él creyeran y que si llegaban a morir no sería para siempre. Juan 11, 25. El encuentro de la madre que llora la muerte de su hijo con Jesús es un anticipo de lo que será el de María Magdalena que llora desconsolada y se encuentra con Jesús resucitado. Juan 20, 11 al 18. Esta resurrección del hijo de la vida de Naín, la de la hija de Jairo, Lucas 8, 49 al 50 y la de Lázaro 11, del 1 al 57, son diferentes a la de Jesús porque la suya y la que nos promete no es una vuelta a esta vida sino que es nueva, sin término y de regreso a la casa del padre. Juan 14, 1 al 4. Nuestro Señor Jesucristo es la respuesta que supera y vence a la muerte. 1 Corintios 15, 55 al 57. En el cortejo fúnebre que sale de la ciudad está retratada la humanidad entera destinada a la muerte. Romanos 5, 12 al 14. En Jesús que se comparece de la mujer que llora está expresado el sentir de Dios ante un hecho que no hacía parte de su plan al crearnos. Sabiduría 2, 23. En el actuar del Señor sin que se lo pidan está expresada la voluntad de Dios que no quiere la muerte sino la vida. En la vuelta o retorno a esta vida del joven se cumple lo dicho por el Salmo 16 o 15, versículo 10. El apóstol Pablo en la primera lectura nos presenta los inicios de lo que hoy conocemos como la jerarquía eclesiástica y que se componía además de ancianos o sacerdotes, de obispo traducido por supervisor y el diácono como servidor. El apóstol presenta a la comunidad cristiana como la casa de Dios donde deben reinar el espíritu y las virtudes propias de una familia. las dos imágenes que predominan hoy son la resurrección y la familia. La una como promesa para los que hemos creído en Jesús y la otra para los que por la fe nos hemos unido a Él. La vida eterna se nos ha dado como primicia en Cristo y la iglesia como familia en la que se nos incorpora a esa promesa de vida en abundancia que recibiremos después de esta tan corta y tan pasajera. Amén. Feliz comienzo del día. Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados. Amén.